Viernes de fiesta amigos y diversión y para eso que tal si preparamos un pollo BBQ, unas flores de cebolla rostizadas, una salsa cremosa de jalapeño y unas hamburguesas con tocino y crema de jalapeños. Esto es, cocinemos juntos. Muy para muy para muy buenos días, que gusto que nos acompañe en el día de hoy, viernes, social viernes, para hacerle unos deliciosos platillos al papá que festejamos dentro de dos días. ¿Qué tal? Al papá. ¿Cómo puede transmitir tanto amor? Por eso dicen por ahí que el papá no es el que engendra, es el que realmente te lleva a lo largo de la vida. Así es, y hay tíos también que luego... Tíos que también se adjudica un poco la relación de ser el papá, porque hay una razón, hay un problema por ahí. Y la verdad a esos les mandamos muchas veces. Y a los papás solteros. Y a los papás solteros. También. También hay. De verdad, ¿cuántos papás solteros no andan por ahí en la vida? Y bueno, tú, Cristian... Cristian, no, dale, ahorita te echamos... Oye, sigue platicando, voy a buscar una cosa. Yo, como yo les había dicho, yo no tuve papá y tuve a mi abuelo, y tengo a mi padrastro, José Antonio Cardoso, que te quiero mucho, es como mi papá también. Bien, pobrecito, él no supo el alacrán que se echó a la espalda conmigo, pero también lo quiero mucho, y pásenla muy bien, hay que quererlos a los papás, aunque a veces nos regañen. Exactamente, y bueno, mirad. Fue como una brujería. Manifiéstate. Yo creo que el cambio de temperatura, pero yo es que... Mira, ahí está. Ah, no, ahí está. Había que quitarla. Ahí está mi papá. Mira, don Francisco, lo queremos, don Francisco. Ahí está, ese es mi papá, y ese es María José, por supuesto, de metiche en la foto, y papá, te quiero decir que te amo, te amo muchísimo, te quiero muchísimo, te mando muchos abrazos, no voy a poder estar contigo, porque vives un poquito lejos, pero la verdad, te amo y te quiero, papi. Están hablando también los hijos de todos los camarógrafos para mandarles felicidades a todos, que aunque no les den de comer, ellos los quieren mucho. Exactamente. Que los tengan en el hospicio, ellos los quieren mucho. Que ya les compren zapatos, por favor, dicen por ahí todos. Y tenis, eh, que no sean usaditos. Y la paca, que ya les compren uno. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy por preparar una receta con la que voy a acompañar el pollo barbecue que vamos a hacer al ratito, o... ¿Qué? ¿Qué tengo aquí? Chocolate. Chocolate, eh. Ajá. Ah, ok, chocolate. Y voy a hacer también unas hamburguesas deliciosas, pero de repente uno se cansa por acompañar siempre estos platillos con lo mismo como papitas fritas. Entonces, vamos a girar un poquito y vamos a hacer estas deliciosas flores, que miren qué hermosa la presentación. Son unas flores rostizadas que cuando las abrimos, están completamente cocidas. ¡Qué bonitas! Entonces, podemos ir abriendo en los pétalos, porque esa es la idea un poco. Y se vuelven unas hermosas flores rostizadas. Y para hacerlas, está facilísimo de hacer. ¿Cómo se hacen, Manny? Está complicadísimo. Usted sabe que hay dos partes de la cebolla, ¿no? Donde tiene la raíz, ¿no? Aquí crece la raíz. Y estos son los que quedan de arriba, que son como los tallitos, que también muchas veces nos comemos, que son los rabitos, que decimos rabitos de cebolla. Que serían, en este caso estos, haga de cuenta que es esto, ¿verdad? Ajá. Esta es la parte de la raíz, es muy importante que la cheque, esta, ¿ok? Y tenemos muchísimas variedades de cebollas. Últimamente también está saliendo una amarilla, que es como dulcecita, que también le puede combinar muy bien. Entonces, si usted encuentra la amarilla, que la venden en el súper, morada y blanca, lo único que tiene que hacer es... Partirla. Partirla. Pero sin llegar al centro. O sea, es bien importante que no llegue usted al centro. Tres cuartos para arriba. Exacto, tres cuartos para arriba. También es muy importante... Si usted gusta quitar esta peliculita, que siempre deciden, es la peliculita que tiene la cebolla, la puede quitar. Pero entre más protegida esté, es mucho mejor. ¿Por qué, Manny? Porque va a la rostizada para que no se nos vaya a quemar nada. Y la cebolla es una de las verduras que tienen una turgencia muy dura, fíjate. Sí, sí. Por eso siempre se fríe primero, es muy chistoso, pero vale la pena hacerlo. Entonces ya la tenemos aquí, está así de esta manera, medio como que la ayudamos tantito con la mano para que al abrirla sea mucho más fácil. Vamos a hacer esta morada también. Tiene que ser muy firme porque a veces esto no está tan firme, pero si yo la parto, se me va a deshacer la cebolla. Entonces es bien importante. Hasta ahí. Hasta ahí. Y ya está ahí. Ahí está. Y nuevamente, le quito la primera capa. Que esta capa que vamos a hacer con ella, no la tire, no la desperdicie. Recuerde que estamos también haciendo diariamente nuestro caldo de verduras. El caldo de verduras puede usted usarlo en cualquier cosa, en lugar de que usted use agua. De verdad, créanmelo, le va a funcionar muy bien el sabor. Está poniéndole agua nutritiva, no agua nada más de la llave, porque decimos que es nutritiva porque están todos los nutrientes de todo. Claro, las verduras. Entonces nuevamente venimos, la abrimos, así con mucho cuidadito, medio la abrimos. Medio la abrimos. Esta va a quedar un poquito chueca, pero no le podemos hacer nada. También lo pueden hacer con las cebollitas de cambray. ¿Qué hay cambray? Ahí está. Ahí está. Vamos a hacerlo con otra. Nada más de la parte de arriba, nada más le quité lo de encimita. Ahora, ok, con cuidado, cuidadito, cuidadito, ahí está. ¡Ah, güey! Usted es muy cantadora. Oye, Manny, el niño que llega y le dice a su papá, 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 yo de grande quiero ser como tú. Entonces el papá se siente orgulloso, ¿no? Y le dice, ¿por qué hijo? ¿por qué mi hijito? Dice, para tener un hijo como yo. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Y siempre que estamos rebanando o picando, siempre es importante tener siempre junto a nosotros un bowl. Un recipiente que reciba todas esas cáscaras para que no se... vamos a sentir que es basura. Esto, esto no es la basura. La basura son las servilletas, los plásticos, las bolsas de basura, todo sí es basura. Esto, que es orgánico, no es basura. Por eso decimos que tenemos que reciclar todo lo que es orgánico, lo podemos hacer con postas, podemos usarlo para algo. Entonces, por eso yo siempre digo que, por favor, por ejemplo, nuestro caldo, que es tan importante, guárdelo. Y siempre recicle, por favor, es bien importante reciclar. Totalmente de acuerdo con la gente que recicla. El reciclar nos va a llevar a que este mundo sea mucho mejor. Ahora tengo tomillo y también tengo romero que estoy pidiendo para esta receta. El romero me encanta, me parece que es una de las hierbas más ricas que hay. Y la única manera de quitarla es agarrar muy firme el tallo y salen todas las hojitas. ¿Y esa varita también la guardamos? Por supuesto, o sea, todo eso, pero como es muy fuerte de olor y va a penetrar mucho, entonces es muy importante ver la manera de que, de que ver qué vamos a cocinar con ese caldo. Si vemos que de alguna manera, este, pueda darle un sabor extra a ese caldo, a lo mejor no mucho, porque puede ser que usemos otros sabores y se emprenda del sabor de romero. La agarro firme y lo quitamos. ¿Ok? Y tengo esto aquí. ¿Y qué vengo haciendo? Pues nada más lo único que voy a hacer... A partirlo. A picarlo. A partirlo. A partirlo, a picarlo. A picarlo. Empezamos a picar porque lo necesitamos que esté muy picadito. Muy picadito. Entre más picadito, mejor, porque va a poder entrar dentro de la cebolla y eso me parece delicioso. Casi, casi polvito, Manny. Exactamente, muy picadito. Ok. Entre mejor, entre más chiquito esté mejor, porque lo que vamos a meter adentro de la cebolla. Ok. Ahora vengo con el tomillo, lo mismo, agarro y lo pongo. Agarro otro tallito y lo pones. Y lo pongo. A mí este sabor me encanta, de verdad. Me parece que las hierbas es lo que más necesitamos. Yo por eso, mucha gente me pregunta, Manny, ¿no usas consomé de pollo? A mí el consomé de pollo no me termina de encantar porque siento que gasto un poco más porque... Porque yo lo puedo sustituir con sal, con pimienta, con hierbas, con especias. Por eso es que no lo uso muchas veces, pero también es muy bueno. Bueno, usted también, si usted lo usa y le quiera ese sabor extra, es bienvenido. De ese, aquí es una opción nomás. Vamos, le quitamos nuevamente todas las hojitas. Es varita por varita. Recuerde que la cocina es con calma. No es de rapidito. De prisa. O sea, porque para eso, señora, mejor hacemos unos huevitos y ya. Exactamente. Y de verdad, recuerde que lo básico es empezar que usted cocine cosas sencillitas. O sea, como las que vamos a hacer el día de hoy, por ejemplo, el pollo que vamos a hacer ahorita va a estar muy fácil. Porque vamos a hacerlo desde una salsa barbecue. Y son recetas, por ejemplo, para el papá. Para que estemos más tiempo con él. Y no estemos tanto en la cocina, pero muy rico también. Exacto. Mira qué fácil se pica el tomillo. Muy bien. Voy a agarrar aceite de oliva. Ajá. Vamos a poner suficiente aceite de oliva que le penetre, que le penetre entre los cortes. Lo abrimos tantito y dejamos ir el tomillito. Ok. ¿Me regalarías sal, corazón? Sí. Y suficiente romero. Ahí sí. Qué lento. Sal también. Qué rico. Y lo vamos a rastrizar a una temperatura aproximadamente de 350 grados Fahrenheit. No, perdón, 450 Fahrenheit. Aproximadamente 200, 220 centígrados. Muy picaditas nuestras hierbas de olor. Para que estas deliciosas flores de cebolla que estoy haciendo el día de hoy les queden exquisitas. Y estas chiquitinas lo único que vamos a hacer es ponerlas, pasarlas por aceite. Y las rociamos. Ahora las vamos a untar. Las vamos a untar. Con las mezclas que tenemos aquí de romero, sal y tomillo. Y se van a rastrizar. Ahora sí, hemos ido a un corte comercial y no se vaya porque más adelante vamos a preparar una deliciosa salsa de jalapeño cremosa. Un pollo barbecue y unas deliciosas hamburguesas con tocino. Y vamos a usar ahí la crema de jalapeño. Y los famosos bloopers de los viernes, ahorita venimos, no se vayan. Yo no quiero bloopers, me da pena. ¿Sabías que las vacas no tienen dientes en la parte superior de la quijada? Que tienen cuatro estómagos y su sentido del olfato tiene un alcance de nueve kilómetros de distancia. Y ya? ¿Sabías? ¡Nos vemos!